Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Que en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada y la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuanta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvia sin paz, qué cosas demás Qué duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Cruel al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y soledad Qué desierto y sed fue nuestra piel Recuerdos, tristeza y soledad Música 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 Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Que no tengo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí Regga no que otra vez En el tiempo Y en el tiempo Y en el tiempo Segunda ¡Solver ! ¡Gracias! Bien! Que paguete No! 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 Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me mueras Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has herido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que no he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me igualaría si tú haces El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú no sabes Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Yo me iré, pues así lo has herido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me igualaría si tú haces Es lo mejor, me igualaría si tú haces El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú no sabes Como tú no sabes Bienvenido, bienvenido a España ¡Pasión Vega! ¡Aplausos para ella, muchas gracias! ¡Aplausos para ella, muchas gracias! Boca, boca roja, boca de mi fantasía ¿Cuánto será, boquita hermosa Que te choques con la mía? Boca, boca de ángel Con sonrisa de pecado Como sin decir mi nombre He acudido a tu llamado Aunque sea en un murmullo Boquita quiero escucharte Decirme, decirme que son tan tuyos Los besos que pueda darte A Dios de mi paraíso De mi destino prohibido Yo soy la sed que se hizo Para apagarse en tu nido ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque sea en un murmullo Boquita quiero escucharte Boquita quiero escucharte Decirme que son tan tuyos Los besos, los besos que pueda darte Labios de mi paraíso De mi destino prohibido Yo soy la sed que se hizo Para apagarse en tu nido Yo soy la sed que se hizo Para apagarse en tu nido ¡Gracias! 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 Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento, que me hable un poco de ti Tarareame la canción, que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho, de recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente, el pasado que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita Que por nada se me quita, el vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme Del lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Siempre, junto a ti Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Música Música Vives, acentuando día a día Mis defectos Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Música 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 Voy a aprender que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi corazón Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Música 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 Yo no tengo un buen trabajo Ni presumo ser un hombre Ni presumo ser un hombre que sabe todo en el mundo Y el sentido que no encajo Entre gente que habla solo De tener y conquistar Música Pues hablando de conquistas Larga puedo ser la lista De lo que quise tener Música Y hoy agradeciendo al cielo Realizado veo mi anhelo Música En una bella mujer Música Una mujer como tú Música Que me da la vida entera Música Que pedacito de amor Música De una forma tan sincera Música Si no te tuviera aquí Música Probablemente anduviera Música Buscando a alguien que me quiera como tú Música 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 Una mujer como tú Que me da la vida entera Música De pedacitos de amor Música Música De una forma tan sincera Música Si no te tuviera aquí Música Probablemente anduviera Música Buscando a alguien que me quiera como tú Más le robaría mi vida la virtud De ser pobre y muy feliz Más le robaría mi vida la virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida Sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti No estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Yo te necesito Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida Sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Yo te necesito Por nada cambio lo que tiene en tus ojos Ni la ternura de tu buen corazón Sé que no soy el mejor pero es el que te quiere más Por eso me gusta tanto lo que me das Pero no sigas enojada conmigo Hoy es un día de reconciliación Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Esos mis días tan eternos pensando en ti Los besos desde ti han marcado el camino De mi destino y es muy junto a ti Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Que son mis días tan eternos pensando en ti Los besos desde ti han marcado el camino De mi destino y es muy junto a ti De mi destino y es muy junto a ti Ven que te quiero bien y a través de tus ojos Puedo entender que tú me quieres también No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar Sea para ya no separarnos más Por ahora Por ahora Solo grávate en tu mente Que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Música 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 Se fue mi amor bonito una mañana Música Y esta vez Ya no la quise detener Música Música Cerré mis ojos Y pedí por ella Música Sabía Que ella nunca iba a volver Música Me duele porque yo Música La amé de veras Música Y ella no Música Nunca me pudo querer Música 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 Que Dios bendiga siempre a esa mujer Música Y el afecto entre sus lazos tiene la de amor Dejó tanta huella en mí que no podré olvidarla Dejarla así partir fue mi forma de amarla Me duele porque yo la amé de veras Y ella no, nunca me pudo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Quienela de amor Dejó tanta huella en mí que no podré olvidarla Dejarla así partir fue mi forma de amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que corre en mi sangre es la esencia bendita De una hermosa mujer Lo que mora en mi alma es solo su querer Y aunque tengo en mis manos De empezar nuevamente La posibilidad No me cabe en la mente Ver otra realidad Conforme pasa el tiempo Solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que encerraron No existí Y no dejaron ir De aquella mujer bonita De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco De aquella mujer bonita De imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco Aquella que hizo conmigo A mi vida le cambió el color Simplemente Y en la alegría Y en la alegría Y en la alegría Gracias por ver el video. Ya no quiero verte más, estoy completamente convencido, como me costó saber que estar pensando en ti es tiempo perdido. Tengo que desprenderme del pasado, ya todo aunque no quiera es diferente. Con todos los desprecios que me has dado, borraste la vergüenza de mi frente. Ya no quiero verte más, me voy a confundir entre la gente. Y voy tirando por las calles tu recuerdo, luchando contra todo mi pesar. Y no, no creas que mi amor se dio vencido. Ni creas que tu orgullo no enterró. Te quise como nadie te ha querido, y hoy quiero que te quieran más que yo. Te quise como nadie te ha querido, y hoy quiero que te quise. Y voy tirando por las calles tu recuerdo, luchando contra todo mi pesar. Y voy tirando por las calles tu recuerdo, y hoy quiero que te quise, y hoy quiero que te quise. Sé como nadie te ha querido, y hoy quiero que te quieran más que yo. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mi, yo lo entiendo está bien, pero quiero decirte antes de partir. Que a donde vayas, vas a encontrarte, algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, a donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás. Con tu mirada, entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no te quise, querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás. Querrás que no te quise, querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Querrás que no te quise, querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Si siente el mismo amor por ti, si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí. Querrás que no te quise, querrás que no nos đe fas listas tú por fin serías. Si siente el mismo amor por ti, si llaman sentirá feliz, pero si animás смотрé vain 합니다. Pero si no eres una gracia para elas, te quise, querrás que no te quise, ve Давайте despert stewed y actúe conozve más tantas. Perdóname, mi gran error De querer detenerte, pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar Sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí Olvídame Y El mundo no es tan hermoso El mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Pa' que todo me salga al revés De luchar De luchar sin lograr Lloraré Lloraré Con mi error Y tú ya lo ves Y tú ya lo ves Y tú ya lo ves Quiero contigo Después Después De lo que ha sucedido Si aquel amor Que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo Y de ese mundo De ilusiones Y añoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Mi caminar hacia un destino donde todo Será de cierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Adiós amor Sé que no soy Quién está en tu corazón Y en esa razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio Do proibido amor Música Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Y así me darás lo que ahora me pierdo Pues me voy de aquí, sin lado izquierdo Es donde viviste, junto a mí Es donde viviste, junto a mí Que vas a ser muy feliz Y así me darás lo que ahora me pierdo Y así me darás lo que ahora me pierdo Y así me darás lo que ahora me pierdo Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Cuando hoy era y tú Ni te acuerdas En mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Olvidar Pues muy adentro se quedó Olvidar Como una luz que nunca se apagó Olvidar Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar 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 Como es posible Olvidar Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Olvidar Olvidar A lo más bello Que jamás vencí Pero ahora solo Y era y tú Ni te acuerdas De mí Pero ahora solo Y era y tú Ni te acuerdas De mí No 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 Y Ni te acuerdas El amo Ya Todos Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto de enloquecer Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú una lumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida la pido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Y 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 en esta noche no hay más luna Ayúdame, Señor Se dice en su interior Que nunca el rencor Mi pecho guarde Le entregó Todo su ser A un cobarde Que se ha ido Que se ha ido Pues no supo Responder Todo quisiera alguna vez Pintarle otra ilusión Decirle que hay en mí Comprensión para su corazón Pues cada que la veo llorar Me parte a mí también Yo siempre la he de amar Pues en su caminar Voy en el mismo tren Como quisiera entrar en aquel pequeño Que corre a sus brazos Y que sienta así mi calor Como quisiera de tres pincelazos Pintar su mundo de otro color Que me encuentre su mirada Y descubra lo que siento Y que sepa Que no hay nada Que se pierda en el intento Ayúdame, Señor Se dice en su interior Que nunca el rencor Mi pecho guarde Le entregó Todo su ser A un cobarde Que se ha ido Pues no supo Responder Como quisiera alguna vez Pintarle otra ilusión Decirle que hay en mí Comprensión para su corazón Pues cada que la veo llorar Me parte a mí también Yo siempre la he de amar Pues en su caminar Voy en el mismo tren Música 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 Con este puño de ilusiones Que no me caben Que no me caben en el pecho He de decirte De lo difícil Que resulta despedirte Que ya no encuentro calma Si dejo de oírte No puedo más No puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía En sus latidos Con nuestro amor Tejer lo que serás unido Y realizar Lo que antes no Será prohibido De amarnos más Por siempre más De amanecer Cada mañana Entre tus brazos De agradecer De agradecer A Dios Tenerte En mi regazo Que la ternura De tus ojos Ilumine El rinconcito De nuestra felicidad Quiero ser yo Suerte Tu amor Tu compañero Darte mis años En unir De amor sincero Beber contigo Lo que nos brinda El destino Será el camino Que te lleve Hasta el final La barriga Como te extraño Si tú Vivo Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía En sus latidos Con nuestro amor Tejer lo que serás unido Y realizar Y realizar Lo que antes No será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer Cada mañana De tus pasos De agradecer A Dios Tenerte En mi regazo Que la ternura De tus ojos Ilumine El rinconcito De nuestra felicidad Quiero ser yo Tu eterno amor Tu compañero Darte mis años En unir De amor sincero Beber contigo Lo que nos brinda El destino Ser el camino Que te lleve Hasta el final De nuestra felicidad Que triste Se oye la lluvia En los techos De cartón Que triste Vive mi gente En las casas De cartón Viene bajando El obrero Casi arrastrando Sus pasos Por el peso Del sufrir Mira que es mucho Sufrir Mira que pesa El sufrir Arriba Deja la mujer Freñada Abajo está La ciudad Y se pierde Su maraña Hoy es lo mismo Hoy es lo mismo Que ayer Es un mundo Sin mañana Que triste Se oye la lluvia En los techos Dice Y por eso Que triste Viven los niños En las casas De cartón Música Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón Qué triste vive mi gente en las casas de cartón Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros Y le dan educación, pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero Música Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón Qué lejos pasa una esperanza En las casas de cartón Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de cartón Música 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 ¿Y qué vas a contestarte cuando pregunten tus años? Música 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 Ay, qué pena, te fuiste para oír de la tristeza Pero esta está en tu alma y tu cabeza Ay, qué pena que no lo sepas Qué pena me das, ay, qué pena Caíste en la mentira del dinero Vendiste tu ilusión al traicionero Que borró tu lugar del cielo Que borró tu lugar del dinero Todavía no la he podido olvidar Es inútil, no la puedo ocultar Fue inhumano el alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Y es que no puedo olvidarla Cuando la quiero sufro y me muero Tengo que volverla una vez más Y es que no puedo olvidarla Mi pensamiento me dice Tengo que estar bella para olvidarla Y es que no puedo olvidarla Fue inhumano el alejarla de mí Y es que no puedo olvidarla Cuando la quiero sufro y me muero Y es que no puedo olvidarla 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 Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin tu dulzura Ahora que la soledad Está tan lejos de nuestras vidas Yo te pido corazón Evitar las despedidas Porque aquí En nuestro amor Esas son cosas prohibidas Ahora que tú estás conmigo Te pido Que nunca vayas a dejar este Nuestro nido Tú sabes que hoy lo más hermoso Es amarnos Y ahora lo más doloroso Sería separarnos Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin tu dulzura Y ahora lo más hermoso Y ahora lo más hermoso Nunca esperé Que aquel grande amor Fuera terminar así Dejando apagar El fuego que fue Calor solo de los dos De veras De veras De veras que es tonto hasta el pensar Que dejamos escapar Tanto tiempo para amar De veras que es difícil de creer Que lo más hermoso Que lo que fue nuestro ayer Que lo que fue nuestro ayer Se ha quedado a nacer Que lástima Que lástima se acabó La dicha infelicidad Que había en nuestras vidas Y ahora en un solo adiós Por ego y por vanidad Se termina Que lástima Que lástima es ver morir Toda una grande ilusión En la añoranza Que lástima es ver morir Que el fuego que fue nuestro ayer De veras que es difícil de veras Que lástima es ver morir Que lástima es ver morir ¡Qué lástima se acabó la dicha infelicidad que había en nuestras vidas! ¡Y ahora en un solo adiós, por ego y por vanidad, se termina! ¡Qué lástima es ver morir toda una grande ilusión en la añoranza! ¡Ahora es mejor partir, deseo que seas feliz, te verás qué lástima! ¡Qué grande es mi razón de estar contigo! ¡Y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido! ¡Regresa mi amor, regresa conmigo! Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido Jamás te espera tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti No estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Que nada es posible No sé de tu vida Que nada es posible Simplemente No sé de tu vida En mi vida sin ti No sé de tu vida Me dejado ¡Gracias! Por nada cambió lo que tiene en tus ojos, ni la ternura de tu buen corazón. Sé que no soy el mejor, pero si el que te quiere más, por eso me gusta tanto lo que me das. Pero no sigas enojada conmigo, hoy es un día de reconciliación. Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción, con ella quiero pedirte hoy tu perdón. Debo decirte que no puedo estar sin verte, que son mis días tan eternos pensando en ti. Los besos desde ti han marcado el camino de mi destino y es muy junto a ti. Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción, con ella quiero pedirte hoy tu perdón. Debo decirte que no puedo estar sin verte, que son mis días tan eternos pensando en ti. Los besos desde ti han marcado el camino de mi destino y es muy junto a ti. Ven que te quiero bien y a través de tus ojos, puedo entender que tú me quieres también. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Vamos, y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Porque me duele decirte que, a que he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. Por ti, por ti. Me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste Que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada y la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó ¿Dónde se me ha escondido el sol? 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 ¿Dónde se me ha escondido el sol?